Esta mañana la policía de investigaciones realizó una serie de allanamientos en las llamadas casas Ocupa. Es un golpe que refleja el espíritu del gobierno de luchar contra los seres humanos, de luchar contra los sueños, esperanzas, años de trabajo, sin piedad, grupos anarquistas, de antiterroristas, presos mapuches, supuestos victimarios, ellos son los de verdadero diarrobista en su país. Yo sería criminal si fuera un ladrón de juventud que impone a sus trabajadores condiciones de esclavitud. Sería criminal si lucrara con la salud, obligando al pobre a escoger endeudamiento o ataúd. Sería criminal si fuera el dueño de FASA y pagara una multa con que ni se inmulta mis ganancias. O si fuera un buitre, un pirata de la educación que no gasta en pupitres y la mitad de sus platas de subvención. Yo sería ladrón si me llamara Piñera y si mi principal inversión estuviera en la moneda. Si cobrara tasas usureras por viviendas sociales o construyera edificios letales pa' ahorrar en materiales. Si reabriara la mina sabiendo que es peligroso, sin importarme la vida, solo mi lucrativo negocio. Si tratara con una vara al tramposo que es famoso, pero con otra vara al que yo considero menos valioso. Yo sería antisocial si fuera un cardenal que oculta información de la verdad de un violador con sotana. O si acordara pagar estudios de impacto ambiental inexistente pa' seguir contaminando legalmente. Yo sería malhechor si pusiera en la tele los programas que hoy día educan a muchos niños de 8 y 9. Seguramente, si yo fuera diputado, sería un delincuente organizado haciendo negocio con el Estado. Yo sería criminal si hiciera todo eso, pero lo más vergonzoso es que no iría nunca preso. Y si ahora constituye delito decir lo que pienso, la violeta ya lo dijo, preso voy también sargento. Sería justificado criminalizarme si yo del Transantiago fuera de los principales responsables. Pero ya ven, los pobres son los que siempre cumplen condena, dentro o fuera de la cana, con o sin cadena. Yo quisiera encerrar a mucha gente, comenzando por el mismo presidente. En las contes viven muchos delincuentes, pero no viven en ocupas precisamente. ¿Quiénes son los responsables del terror? ¿Con qué crecen siempre los niños de población? ¿Quién tortura con la economía lentamente? ¿Y a cuantos de mi pueblo han matado impunemente? Yo sería terrorista si fuera carabinero, y escudado en mi placa asustara y abusara del mundo entero. Si fuera fuerzas especiales, pa' asesinar tendría fuero, y si alguna vez me devolvieran mis balas sería bueno. Yo sería terrorista si persiguiera por sus ideas a cualquiera que no piensa como yo en el tema que sea. Sería terrorista si fuera un tribunal de justicia y terrorista sería si aplicara la ley antiterrorista. Sería terrorista si disparara a quien luche por recuperar su tierra ancestral, como los maguches violentistas. Sería si mando a reprimir cualquier movilización que cuestione este orden injusto que nos toca vivir. Yo sería terrorista si tuviera una lista de organizaciones y activistas a quienes puedo hacer visitas a cualquier hora de la noche, sacándolo en pelota, punta de escopeta en el piso, sin pregunta, solo con golpe. Sería terrorista si infundiera el terror a partir de puras evidencias plantadas y especulación. Sería terrorista si usara cualquier excusa pa' tratar de justificar casas de brujas en casas ocupas. Sería terrorista si fuera capitalista y orquestara toda esta mafia judicial que me beneficia con testigos pagados, fiscales coimeados, tribunales militares, cargos inventados y juicios abreviados. Sería terrorista y mucho peor que Al-Qaeda si fuera la cegada pensa que una sola versión entrega, demonizando al que lucha con la capucha o sin ella, por el simple hecho de defender derechos que el rico nos niega. Sería terrorista es quien aterroriza al pueblo y ellos desde el estado capital son los expertos, pues si estuviera vivo y volviera al templo Jesucristo, lo arrestarían y te acusarían de subversivo al mismo. Yo quisiera encerrar a mucha gente, comenzando por el mismo presidente, en las contes viven muchos delincuentes, pero no viven en ocupas precisamente. ¿Quiénes son los responsables del terror, con que crecen siempre los niños de población? ¿Quién tortura con la economía lentamente? ¿Y a cuántos de mi pueblo han matado impunemente? Yo quisiera encerrar a mucha gente, comenzando por el mismo presidente, en las contes viven muchos delincuentes, pero no viven en ocupas precisamente. ¿Quiénes son los responsables del terror, con que crecen siempre los niños de población? ¿Quién tortura con la economía lentamente? ¿Y a cuántos de mi pueblo han matado impunemente? Soy un eterno enamorado, de mi hermoso pueblo amado, pero lamentablemente a muchos de ustedes los tienen engañado. No es su culpa, ellos nos infunden temor, nos inventan enemigos y nos educan en el terror. Es toda una gran maniobra de distracción, para desviar la atención del único verdadero ladrón y asesino, para prevenir cualquier atisbo de rebelión, todos saben que no hay mejor estrategia que la división. Esta canción no la tomen como confesión, usen comprensión de lectura para adivinar mi intención. Son cosas que muchos de ustedes mismos las han vivido, pero es difícil conectarlas y analizarlas para que tengan sentido. Se los digo, creo que aún nos falta mucho, pero mientras tanto para aprender yo canto y lucho. Cada cual va a buscar su lugar y su aporte, dice rap en mi carnet, rebelde en mi pasaporte. Y por si acaso, yo de anarquista no tengo un pelo, pero sí sé lo que es tener en cana un compañero. Si el capital mundial no tiene frontera entre revolucionarios, bueno, tampoco de la vela. Esto no se trata de a quien uno le pone o no la fianza. Políticamente, con los cabros tengo mi distancia, pero de algo estoy seguro. Yo lucho por la misma razón, liberar al mundo del yugo, de la opresión. Lo que estamos viviendo acá es casi un régimen de esclavitud. Condiciones infrahumanas, liberar al mundo del yugo, de la opresión. Ya han vivido los contratos de una migaja de 60 lucas. Que hoy ya lo vienen a conchatar y vinieron a esta frala de cabineros que vienen aquí, aquí, a los niños chicos aquí. No están, 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 no están. Liberar al mundo del yugo. Si yo fuera el sistema, preferiría gobernar cada país con una dictadura. Pero la gente es tenaz y pelea, y aparecen los problemas. ¿Qué más quisiera que tener a todos aterrados? A los gremios desorganizados. Crear una de las externas que acogote a los estados que gobiernan estos líderes uniformados. Pero la gente pelea y aguante como soy. El sistema se me tiene que ocurrir alguna trampa. Solo la democracia. Puede ser el nuevo gobierno que mantenga a la gente mansa. Puede ser un bonazón, un hombre del interior, pobre tón, sin ninguna personal ambición. O también puede ser un payaso, bafardón, comprador, un cabillo de alguna región. Si yo fuera el sistema, cantaría de alegría. Al ver tanta gente buena, que no sea viva, que las marionetas, que las marionetas, son todas mías. Cuando el pueblo sale a la calle y se da que a la clase media no le alcanza. Se inclina la avalancha hacia la lucha por la huelga. Reivindicaciones de la clase obrera. Pero yo soy un sistema y no me asustan los problemas. Saco un pítere de la galera. Al que le crean, al que le crean. Y vuelvo a meter a la gente en la cueva. Un hijiaquita, un casi zurdo. Un demagogo, un barato del discurso. ¿Qué más quisiera? Tener a tantos potenciales, luchadores guardados en la guantera. Y montar negocios, saquear los bosques, matar los lagos, gobernar para los bancos. ¡Mafia policiales! ¡Mafia a todos lados! ¡Mafia que protege los negocios del Estado! Si yo fuera el sistema, cantaría de alegría. Al ver tanta gente buena. Que no sea viva. Que no sea viva. Que las marionetas. ¡Que las marionetas! Son todas mías. Si yo fuera el sistema, cantaría de alegría. Al ver tanta gente buena. Que no sea viva. Que las marionetas. ¡Que las marionetas! Son todas mías. ¡Ajajajaja! ¡Ajajaja! Rap de la tierra Cumbia casera Pa' que lo baile como quiera Siguiendo el corazón no se falla La pena siempre valdrá donde vaya El latido de mis antiguos me acompaña Renacer cama y sol en cada mañana Siguiendo el corazón no se falla La pena siempre valdrá donde vaya El latido de mis antiguos me acompaña Renacer como el sol en cada mañana Como el trigo aquí se brota Se pone a prueba el corazón cuando hay derrota A puro trabajo como hormiga terracota Hay razones de sobrar piu que la anota La sangre no se entibia A lo codicioso le sacamos el corazón Como a Pedro de Valdivia Sobre flotación tanta herida Devuelva la tierra la única salida Rápido y lento palpitando según el momento No sigue norma sigue sentimiento Si alguien te cuentea te avisa La cara del corazón en la sonrisa Vuelas inhala Palabra transparente inhala No para porque el tiempo lo acorrala Buena gente valiente lo regala Opti presente en la buena y en la mala Siguiendo el corazón no se falla La pena siempre valdrá donde vaya El latido de mis antiguos me acompaña Renacer como el sol en cada mañana Siguiendo el corazón no se falla La pena siempre valdrá donde vaya El latido de mis antiguos me acompaña Renacer como el sol en cada mañana No engañan te la duda es tu guía Cascada que te baña portador de valentía Si no se coloca corazón en la vida Por fuera es ética por dentro está vacía Corazón como Kilaban que peleaba Con coligüe contra puelpora le disparaban Como nuestra mamá que criaban En carencia para que nada faltará Corazón que resiste los problemas y canta Desahogo espiritual que rompe en tranca Rap de la tierra cumbia casera aguanta La presión con el buen se levanta Arriba los del mar y los cerró Los del campo, valle, calle, gualma, puentero Chile no metiste como apuche en mi voz entero Unión en la lucha, corazón es guerrero Siguiendo el corazón no se falla La pena siempre valdrá donde vaya El latido de mis antiguos me acompaña Renacer como el sol en cada mañana Siguiendo el corazón no se falla La pena siempre valdrá donde vaya El latido de mis antiguos me acompaña Renacer como el sol en cada mañana Si el corazón tira Y algún lugar nos manda Los pies solo caminan Y van llenando el alma Mi abuela me dijo de chico Mi hijito siempre siga la intuición Que son los mensajes de los que están muertos No habrá margen de error La vida está llena de pena La alegría es una espiral que en boca termina Que explica mi sueño, que lucha por ella Y a la envidia solo de chico en cuello Se baila con la uvea, el pico que rea Hace lo que desea, surfea el odisea Desenrea, pelea y noquea Para alguno el corazón es decoración Electro-shock de puña a ver si vuelve la emoción Hay que mentalizarse Hay que mentalizarse Para que no decaiga Que no decaiga Hacer lo que uno quiera Lo que uno quiera Con corazón y el alma Siguiendo el corazón no se falla La pena siempre valdrá donde vaya El latido de mis antiguos me acompaña Renacer como el sol en cada mañana Siguiendo el corazón no se falla La pena siempre valdrá donde vaya El latido de mis antiguos me acompaña Renacer como el sol en cada mañana